El Indervés es triste porque Eugenio, su padre, no acepta a su nuevo novio. Aquí en el Muro de la Fama te daremos todos los detalles. ¡Bienvenidos! ¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién es el probable nuevo novio del Indervés? Se llama Jess Rocks. Y es un conferencista, creativo multidisciplinario y también fotógrafo que se dedica a todo este rollo de la meditación. Él ofrece programas que te ayudan a fortalecer tu mente y tu cuerpo porque ha encontrado una manera de conectar espiritualmente más grande que nunca antes. Y ahí es donde se conocen a Eileen Derbez y él. Porque Eileen, cuando tiene a Kailani, le da depresión postparto y entonces se refugia en la meditación y por supuesto que ahí dice ¡Wow! Esto es maravilloso. Después de todo esto, nace un podcast llamado La Magia del Caos. Y ahí es donde se ve a Eileen toda radiante, brillando al verlo y lo veía de la misma manera que veía a Mauricio Ockman. La cuestión es que según solo eran amigos, pero Eugenio ya está viendo algo más y dice que no le agrada, que es mucha cosa para Eileen Derbez y sobre todo que es un hippie y no quiere a su hija viviendo en una comuna. ¿Y por qué empezó a sospechar de que no eran tan amigos? Porque esta amistad empezó a tener unas charlas un poco más intensas. Y más que nada, Yesh, que publicó una foto de Eileen Derbez con un texto que para nada es de amigos. La primer mujer de la que recuerdo haberme enamorado me miró como si yo hubiera sido lo único que importaba. Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera. Amar a alguien es respetar su libre albedrío. Cuando le dije que la amaba, creo que parte de lo que quise decir fue sigue mirándome así. Eileen no estaba equivocado, solo que se lo estaba pidiendo a la persona equivocada. Vaya, vaya, bastante comprometedor lo que se dijo, ¿no? Entonces, esto parece ser de alguien que está súper enamorado de Eileen y está en la friendzone o Eileen también le está correspondiendo. Pero como se vio en la magia del caos, pareciera que sí. Y sobre todo que recientemente Eileen ya confirmó el divorcio con Mauricio Ockman. No había respondido los documentos de divorcio, pues ya lo respondió y ya llevó y dijo, adelante que esto se haga, porque cuando hay un nuevo novio, un esposo estorba. No es cierto, pero no le vaya a pasar como a la chiquis Rivera, ¿no? De que estaba saliendo con alguien y la acusaron de infiel cuando ya estaban completamente separados. Mauricio Ockman y Eileen Derbez anunciaron su separación precisamente en marzo. En abril es donde Mauricio mete, pues, la demanda de divorcio, la cual, pues, está en pausa por el hecho de la crisis sanitaria y actualmente a Eileen la acaba de responder y lleva documentos para que siga procediendo esto lo más pronto posible. Aquí la más afectada que se ha visto, Kailani, pues, es la hija que se quedó con papás separados y, pues, no puede estar con ambos casi todos los días como era antes. Ahora tiene que estar con mamá un rato unos días, luego con papá otros días y así sucesivamente. Se dice que esta separación surge precisamente del viaje de los Derbez, en donde se ve que tuvieron bastantes broncas, bastantes diferencias, y ahí es donde se ve precisamente a Eileen, que está platicando y dice, es que yo estoy más con el rol espiritual, y a mí me encanta esto. Claro que, por supuesto, encontró más conexión con Yesh que con Mauricio, que igual es un buen hombre, pero cada uno en diferentes roles. ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿O crees que Eugenio Derbez tiene la capacidad de hacer que su hija deje en paz a Yesh y le diga, no, 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 hijita, este no te conviene, no me agrada para ti, y, pues, Eileen, por la conexión que tiene con su papá y lo mucho que hemos visto que se quieren y que el poder que tiene Eugenio Derbez sobre sus hijos es bastante fuerte, ¿crees que logra hacer a un lado a Yesh solo porque a su papá no le agrada? Déjamelo aquí abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que sean de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.